Y esto es para mi madre querida con mucho cariño. Yo que soñaba estrecharla en mis brazos pero el creador me la vino a quitar. Fue una tarde que yo pensaba de que manera podía viajar. Para llevarle mi humilde regalo a esa madre que me supo amar. Pero al instante llego a mi puerta la cruel noticia tu madre murió. En baile y llanto caí de rodillas encomendando su alma al creador. Esta es la historia de Luis Alberto Coca quien perdió trágicamente a su madre. Quizás tú también la has perdido. Aquellos que tienen la oportunidad de tenerla a su lado siguen. En baile y llanto caí de rodillas en mi casa. Mi pueblo natal. Pero muy tarde porque mi madre un día antes fueron a enterrar. Y presuroso llegue a su tumba y vistos flores marchitas del sol. Y entre mi llanto guarde silencio en su memoria por su grande amor. Yo aconsejo a mis amigos y a mis hermanos en Cristo Jesús. Y honra en su madre con todo el alma que es el mandato de mi salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!